Estuvimos en Patcaya, precisamente en Inicación del Alcalde, participando en esta importante feria del turismo. Bueno, es una de las actividades que Tarija tiene potencialidad en esta parte, entonces en nuestra comunidad también queremos apoyar este tipo de iniciativas para poder fomentar lo que es el tipo de actividad como es el turismo, que es muy importante para nuestro departamento. Hoy sabemos que estamos en una crisis, no hay trabajo, entonces hay que buscar alternativas y dentro de esas está precisamente impulsado el turismo. Entonces, por eso hemos estado ahí y como institución vamos a seguir trabajando para poder apoyar en todo este tipo de actividades. Es decir, la parte productiva, en este caso la producción de servicios de turismo es muy importante, como también otro tipo de actividades productivas también. Lógicamente que a través del turismo se genera todo un efecto multiplicador, de diferentes actividades como ser el tema de la gastronomía, el tema de la producción de los vinos, de todo, de todo lo que requiere prácticamente como parte que ofrecerle a los turistas. Inicialmente vendemos todo lo que es la parte de la gastronomía, también la parte del tema de las masas, todo aquello que ellos pueden ofrecer a la gente que los visita. Inicialmente, bueno, pero empiezan a trabajar ya bajo esta idea de poder fomentar el turismo, de ofrecer otro tipo de servicios también a los turistas que los puedan visitar.